¿Ahora a quién le digo? ¿Cómo me hago? Yo no puedo trabajar. Me va haciéndome la víctima, como muchas personas están diciendo, que yo me hacía la víctima para no trabajar, para vivir del cuento, para vivir de estar sentada en mi casa, que yo lo tenía todo. ¿Por qué no puedes trabajar? ¿Quién cuida al niño? Si yo me busco un empleo de ocho o nueve horas, ¿quién está con el niño? Heidi, una cosa. La policía dijo que están investigando si él había ido por papeles, porque como en el video que salió no dice que él era oficial de la policía, entonces ellos están diciendo que están investigando a ver si ustedes habían ido a la policía a decir que la situación del niño. ¿Ustedes fueron? Sí, nosotros fuimos a la oficina de esposas y de esposas de oficiales, algo así, creo que así que se llama. Nos dijeron que ellos iban a comenzar a trabajar con casos especiales. Se quedaron con un número de teléfono, creo que volvieron otra vez y lo llamaron. Él se presentó, pero más de ahí yo no sé, porque como eso se maneja internamente en la policía y también él nunca pidió un permiso para salir a pedir ayuda a la calle, que por eso él tampoco dijo yo soy sargento, soy miembro de la policía. Él nunca lo dijo porque no se puede, según tengo entendido. Pero sí, fuimos, llevamos un documento del niño, nos dijeron que todavía no lo depositáramos porque eso se está comenzando a trabajar. Se quedaron con el número de un caso, nos pusieron con un número de un caso, le dieron un número de teléfono para que él estuviera llamando o que a él también lo iban a llamar. Pero ellos tenían conocimiento de la situación del niño, ¿los documentos se depositaron? No, no se llegaron a depositar, pero sí él le explicó que era un trasplante hepático que el niño necesitaba. Entonces ellos no podían quedarse con documentos porque todavía esa área de altos riesgos no estaba todavía enfocada. Una cosa, ¿dónde el niño se atiende? ¿Ustedes de dónde lo atienden? ¿Lo atienden en...? Actualmente él se está atendiendo en el hospital Robert de Cabral y en varias veces también en la plaza de la salud. Tenemos consulta en ambos lugares. Mira a ver si ya él quiere... Gracias.